En este video te enseñaré cómo hacer un bonito recuerdo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. También te daré la información necesaria que tienes que saber sobre la misma, Nuestra Señora del Tepeyac. Hola, soy Katherine. Bienvenidos a KBB. Hoy les voy a enseñar a hacer un bonito recuerdo de la Virgen de Guadalupe y les voy a mostrar qué son los materiales que se van a utilizar. Como principal vamos a necesitar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen mide un centímetro y tiene perforaciones alrededor en el bisel, bien esmaltada. También vamos a necesitar estas bolitas que vienen en acero inoxidable, son de 3 milímetros. Cada bolita son 4 que vamos a necesitar. También alambre de calibre número 28. Este alambre es muy delgadito, en color dorado, también vamos a necesitarlo. Cristal de 2 milímetros, este es el color payaso. Hilo chino, 2 metros, este es de 1 milímetro. Dos cristalitos de 8 milímetros, color payaso también. Y que nos apoyen van a ser las pinzas y un encendedor. Esta es la pulsera que vamos a hacer. Les muestro. Esta es la medallita que vamos a bordar. Vamos a necesitar alambre del 28, 70 centímetros. Ya tengo aquí mis 70 centímetros. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar esta argollita que ya viene con la medalla. Voy a hacer una ligera presión con la uña y hacia el otro lado. Ok. Abro la medalla. Voy a meter en uno de los hoyitos principales, en el centro de la medalla, el alambre. Lo pongo al revés. Aquí me voy a ayudar con mi pinza de punta cónica. Tiene que entrar muy suave. Sin que peguen las paredes del círculo. Porque si peguen las paredes del círculo se puede rayar, se puede quitar el esmalte y también se puede romper. Entonces aquí hago el estirón. Voy a empujar un poco el alambre con la uña para que me dé más espacio. Y utilizo de nuevo la pinza. De nuevo con la pinza. Miento por el circulito. Ya que me salió la punta. Esa es mi última vuelta. Y voy a cortar al ras. Al alambre del 28 le voy a meter el cristalito que yo ya aquí saqué. En este topercito. Aquí continuamos. Vamos a meter al alambre de calibre 28. Tres cristalitos. Del número 2. Este es color payaso. Ya que llegué a la base. Voy a empujar el cristal de en medio con la uña. Y bajando los de los extremos para formar un triangulito. Ahí lo sostengo y lo voy a cargar un poco hacia el lado contrario de donde voy a meter el alambre que va a ser en este agujerito. Estamos trabajando hacia el lado derecho, entonces es el agujerito que sigue del lado derecho. El alambre lo voy a tratar de meter por en medio del cir, del hoyito que tenemos aquí. Para que no se marque. Voy a hacer una ligera presión hacia arriba para que ahí se quede el alambre. Y voy a insertar mis siguientes tres cristales. Lo voy a tratar de meter por en medio del cir, del hoyito que tenemos aquí. Para que no se marque. Formo el triángulo. Voy a sostener ese triángulo ligeramente cargando hacia el lado contrario de donde voy a meter el alambre. Meto el alambre en el siguiente circulito, jalamos ligeramente y hago presión. Voy a meter mis siguientes tres cristales. Voy a la base, empujo el de en medio con la uña, formo el triángulo. Voy a hacer una ligera presión hacia el lado contrario del circulito donde lo voy a meter. Jalo el alambre, recuerden hacerlo muy cuidadosamente, que no se marque. Hago una ligera presión, acomodo mis alambres y continuamos. Meto tres cristales. Con la uña empujo para formar el triángulo. Hago la ligera presión hacia el lado contrario. Meto en el círculo siguiente del lado derecho. Salamos. Continuamos con otros tres cristales. Y así vamos a repetir hasta llegar a la base. Voy a insertar otros tres cristalitos. Meto por el circulito. Voy a estirar. Otro tres cristalitos. Voy a la base. Formo el triángulo. Sostengo ligeramente del lado izquierdo. Tiro el alambre. Este alambre se tiene que manejar muy suavecito. Porque es muy delgadito y se puede romper fácilmente. Hay que ir acomodando los cristales porque nosotros le damos el acomodo. No se deben de dejar ahí sueltos. Formo el triángulo. Voy a meterlo por el circulito. Aquí, como el bisel es más largo, son dos. Es el del circulito y donde estaba la argolla, le vamos a meter cuatro cristales. Solo vamos a dar dos vueltas con cuatro cristales. Bueno, al parecer solo una. Y vamos a meter uno. Solo esa. y vamos a dar otras, por ese mismo circulito, vamos a dar otras tres vueltas, una, dos, y última tres, y cortamos al ras, y escondemos esa puntita, quedó totalmente forrada, ahora voy a tomar dos metros de alambre, hilo chino, perdón, dos metros de hilo chino, y voy a medir 20 centímetros, y se los voy a quitar a los dos metros, este pedacito nos va a servir para hacer el nudo, lo que me quedó de mis dos metros, lo voy a cortar por la mitad, y voy a quemar las puntas, igual del otro lado, vamos a quemar las puntas, bueno, aquí estaba un poquito quemado, ahora voy a buscar la mitad de la virgen, que es justo debajo de la cabeza, por donde está el cuello, y voy a meter por ese circulito, mi hilo chino, una de las mitades de hilo que me quedó, lo coloco doble, y lo estiro, para que se quede por dentro del cristal, y coloco el encendedor junto, para que me haga una sola punta, y vamos a necesitar un poquito de cinta, de papel, aquí lo voy a dejar pegado, de un extremo, del otro lado vamos a hacer lo mismo, voy a meter el hilo chino, para que le entre la bolita del tres tiene que ser el de calibre punto ocho, para que entre doble, trazamos la dirección, aquí, justo a la mitad, así, voy a tomar otra bolita del tres, de acero, esta que me quemé un poquito, hasta el centro, ahora vamos a trabajar un nudo, es este nudo, este, abrimos la punta, este lo vamos a pasar por debajo del lado izquierdo, por encima de los dos, hacia el lado derecho, y el hilo del lado izquierdo, por encima del que pusimos en el lado derecho, y por debajo de los tres, saliendo por el circulito que está aquí, pues jalo ambos lados, jalo y estiro hacia abajo, ahora seguimos, meto el circulito, siempre voy a trabajar el lado derecho, aquí es este, el que no había utilizado, voy a pasar por debajo de los tres, jalo al mismo tiempo de ambos lados, para que se vayan haciendo chiquitos los dos al mismo tiempo, paso por debajo, me coloco aquí encima, tomo el del lado izquierdo, los paso por debajo, salgo por el circulito, jalo ambas puntas, estiro, y le doy el jalón hacia abajo, vamos de nuevo, paso por debajo, tomo el del lado izquierdo, estoy aquí pisando, y paso por debajo de los tres, estiro al mismo tiempo, ambas puntas, como si quisiera encimar, pero antes de encimarse, jalo, y empujo hacia adentro, esto lo vamos a hacer como 20 veces, jalo, estiramos, este nudo se llama panza de serpiente, y lo vamos a cerrar con panza de víbora, Nuestra Señora de Guadalupe, es una aparición María, de la iglesia católica, de origen mexicano, cuya imagen, tiene su principal centro de culto, en la basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro de Tepeyac, en el norte de la ciudad de México, de acuerdo a la tradición oral mexicana, y lo descrito por documentos históricos del Vaticano, y otros encontrados alrededor del mundo, en distintos archivos, se cree que la Virgen María, se apareció en cuatro ocasiones, al indio San Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, y una quinta ocasión, a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, En el relato guadalupano, conocido como Ninca Motúa, narra que tras la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego, que se apareciera ante el primer obispo de México, Juan de Sumarraga, Juan Diego, en la última aparición de la Virgen, y por orden de esta, llevó en su ayate, unas flores que cortó en el Tepeyac, Juan Diego, desplegó su ayate, ante el obispo, Juan de Sumarraga, dejando al descubierto, la imagen de la Virgen María, morena, y con rasgos mestizos, su festividad, es el 12 de diciembre, es conocida, como la patrona de México, América, y Filipinas, reina de México, y emperatriz de América, según diversos investigadores, el culto guadalupano, es una de las creencias, más históricamente arraigadas, en la cultura actual mexicana, parte de su identidad, y ha estado presente, en el desarrollo, como país, desde el siglo XVI, incluso, en sus procesos sociales, más importantes, como la independencia de México, la de reforma, la revolución mexicana, y en la sociedad actual mexicana, en donde cuenta, con millones de fieles, algunos de ellos, profesan como guadalupanos, sin ser necesariamente, parte del catolicismo, las raíces, devocionales, primigenias, es una imagen, está en la Virgen de Guadalupe, España, debido a que Cristóbal Colón, bautizó la isla, con el nombre, en 1493, ya que desde el siglo XVI, se extendió, por Hispanoamérica, la devoción, de una representación, diversa, de la Virgen de Guadalupe, realizada en México, aquí ya le vamos a poner, la bolita de 3 milímetros, en acero inoxidable, dorada, hasta el fondo, aquí queda, voy a despegar mi cinta, y estas dos, las voy a juntar, para hacerle, un nudito, ahora voy a utilizar, el nudo, que se llama, panza de serpiente, no, panza de víbora, perdón, este era, nudo de serpiente, con engarzado de cristal, con engarzado de medalla, ahora vamos a hacer, panza de víbora, de todos modos, a mi me gusta, quemarle las puntas, aunque no le vamos a meter nada, para que quede más puntiaguda, y sea como más firme, y lo podemos utilizar, como una agujita, entonces lo voy a pasar, por debajo, que me quede del mismo tamaño, ambos lados, ahora lo voy a pasar por encima, pero por el frente, no por abajo, el nudo pasado, fue por abajo, este si por abajo, y apretamos, y apretamos, donde está la pancita, ya en otro video, hicimos este nudo, pero si no se recuerda, si no lo recuerda, perdón, donde está esta pancita, ese es el indicador, que sigue este lado, entonces lo pongo por encima, agarro el lado derecho, y lo paso por debajo, y salgo por el círculo, que se formó, y apretamos, ahora sigue este lado, porque aquí está la pancita, lo coloco encima, paso por debajo, salgo por el círculo, sale la forma de pretzel, y estiramos, lo coloco, por encima, paso por debajo, con el otro hilo, y estiramos, de este nudo, que es el de panza de víbora, panza de serpiente, ya lo tengo confundido, vamos a hacer cuatro, de cinco a seis nuditos, las voy a quitar de aquí, estas dos puntitas, que me quedaron, las voy a cortar al ras, y le voy a quemar, al ras, y dejándole un poquito, para que cuando esto lo quemamos, con el mismo encendedor, se embarre, y ya no se deshaga, ahora estas dos puntitas, que quedaron, le vamos a meter, el cristal del ocho, tienen que pasar ambas puntas, voy a cortar parejo, para quemar la punta junta, y ya no se deshaga, y aquí le vamos a hacer un nudo, doble, no vamos el nudo, para que se vea más bonito, y quede así, cortamos al ras, y quemamos de nuevo, de este lado, vamos a hacer lo mismo, cortamos, juntas, vamos a quemar la punta, y hacemos el nudo doble, y así termina nuestra pulsera, este recuerdito, de la Virgen María, ideal para estas fechas, un recuerdo muy bonito, para nuestras abuelitas, aquí está esta, en otro color, esta medalla, la puedes utilizar, para otras cosas también, así quedó nuestra pulsera, de la Virgen María, este dije, no solo lo puedes utilizar, para la pulsera, está muy bonito, también lo puedes utilizar, para chokers, o si se te antoja de arete, también de arete, espero que les guste, y les sea de utilidad, este video, por favor, coméntanos en el video, si hayas visto la imagen, de la Virgen de Guadalupe, en otro país, que no sea México, no olvides suscribirte, darle like, y si crees que este video, puede ser de ayuda, para alguna persona, que tú conozcas, ayúdame a compartirlo, y por último, quisiera invitar, a todos los seguidores, a quienes les gustaría, recibir una clase, de mi parte, en su ciudad, lo único, es que hay que juntar, cinco personas, llamar a los contactos, de KBB Joyas, y de esa manera, agendamos una cita, ver disponibilidad, y nos podemos ver, en tu ciudad, el curso dura, de cinco a seis horas, el costo del material, es aparte, del costo de la clase, y pues bueno, aquí estaré, a sus órdenes, les agradezco mucho. ¡Suscríbete al canal!